Familia, ya ha pasado una semana desde la aplicación de la banlist Y también, aunque sea muy pronto para definir todos los decks de la nueva caja Ya más o menos sabemos cómo se van a posicionar Hola, aquí está Samuel aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a ver los mejores decks del momento Solamente les recuerdo, yo siempre me baso en la página de Duel Links Meta Los datos que tienen ahí, los decks más usados dentro de los torneos Para definir esta tier list Pero antes de continuar, quería agradecer a todos los nuevos suscriptores Al YouTube Morado, Joaquín Meras, Rukia Y también Darkirox que regaló una suscripción Al igual que OnlyHaz que regaló 5 suscripciones Muchas gracias por su gran apoyo Y también mandarle un gran saludo a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch En verdad que apoyan muchísimo al canal con eso Vale, entonces nos pasamos a lo que pondré como tier 1 Como dije, todavía es muy pronto para definir los decks de la nueva caja Y este es precisamente de la nueva caja Pero me voy a atrever a decir que va a ser tier 1 debido a que ya ahorita, incluso antes de que pase la semana Ya se está convirtiendo en el más usado Incluso con los que ya tienen una semana entera siendo usados Diferencia de 2 días Y eso va a hacer que este deck tenga un poco más de usos de decks Ojo, todo esto recuerden en torneos Y esta versión que les estoy mostrando en pantalla Es la versión que más se usa O algo parecidón Ya que hay miles de versiones de este deck Pero sí, la mayoría lo que prefiere es tener jugadas con una sola carta Quiere decir, ejemplo, Dotscaper Puedes hacer Link 1 Ya sea con el discípulo o con el Link Kuribo Y luego el Dotscaper se va a revivir para poder hacer el Link 2 Y luego pasar así Y ya empezar a hacer todo tu desmadre con los orcos Igual, lo mismo con esta Tiras una carta al cementerio Entonces, digo, esto es lo normal Lo que todo el mundo había puesto desde un principio Pero ahora también tenemos a este wein Que te invoca un token cuando es invocado Y también, otra opción Son los Mecha Fantasmas Que igual invocan tokens Y ya con eso haces toda tu jugada Y bueno, si quieren ver un poco de jugadas Que se pueden hacer con el deck Links del video correspondiente en la descripción Ah, y antes de que se me olvide Habilidad puede ser Hay muchas habilidades que están metiendo Pero una de las más populares es cambios Para poder usar con tu ciclón del cosmos Y poder regresar algo al deck que no necesites O que puedas tirar al cementerio fácilmente Como por ejemplo los orcos precisamente Entonces, si o si quieres empezar con estos otros nueve monstruos Y a cambios te puede ayudar en eso Igual hay otros con tumba sellada Entre otras habilidades Y bueno, aquí seguramente muchos me van a estar preguntando Oye, ¿cómo contrarrestamos este deck? Pues bueno, hay cuatro cartas muy populares Que se están usando Una es el morador del abismo Que impide que se activen los efectos en el cementerio No más recuerdan activarlo desde antes O cuando caiga exactamente un orcos al cementerio Antes de que active su efecto Pero bueno, este es el único que depende 100% de tu deck Si tu deck puede hacer exit 4 Pues puedes poner a este güey como opción Luego, la opción free to play Cazadora del caos Esta se invoca de manera especial Cuando tu oponente invoca algo de manera especial Y ya con eso, tu adversario no puede desterrar nada del cementerio Entonces ya con eso le evitas hacer toda su estrategia de orcos Ahora, el problema es que en algunas ocasiones Van a poder dejar dos monstruos en campo Dándole la posibilidad de hacer a Galatea Y luego pasarse al Dingirsu El cual te va a quitar a tu cazadora del caos Y ya con eso van a poder hacer ahora sí Todos los efectos de sus monstruos orcos Siguen con su jugada normal Pero bueno, esta es una free to play Pero las mejores cartas son dos cartas VRs que salen en cajas grandes desgraciadamente La primera es el artefacto lancea El cual puedes sacrificar desde la mano Y ya con eso, por el resto de turno Ningún jugador puede desterrar cartas Entonces ya con eso le impides Que esté desterrando a sus monstruos Y la otra opción es el de de cuervo El cual este destierra un monstruo del cementerio Entonces antes de que puedan activar el efecto del primer orcust En el momento que cae el cementerio Tú se lo destierras Ya con eso es muy difícil que puedan hacer algo más Pero sí, creo que lancea es la mejorcita Debido a que de plano ya no pueden hacer Ningún movimiento orcust Mientras que si por X o por Y Te pueden tirar otro monstruo al cementerio Y empezar a hacer jugadas Aunque le hayas quitado uno Pues ya la verías un poco difícil Pero sí, es un poco difícil que puedan hacer algo así Luego nos pasamos al tier 2 Efectivamente estoy dejando a orcust solito Como tier 1 Pero bueno, este deck sí es decente De hecho este es el que consideraba Antes de la salida de la nueva caja Como tier 1 Pero bueno, por lo pronto lo pondré como tier 2 Ojo Hay varias versiones ahora de héroes Está esta versión con alianza de héroes Que no tengo la habilidad O también la versión de los Vision Heroes Ahora que el Bion está libre Ya se puede combinar con esto Y ya puedes hacer todo tu desmadre con los Vision Entonces también es un buen deck Pero este, el de alianza de héroes Es el que más está prefiriendo Para jugar en los torneos Pero sí, en general Héroes se puede posicionar incluso como tier 1 Como dije Lo voy a poner como tier 2 por lo pronto Debido a que aún no sabemos Cómo exactamente se va a posicionar Orcus No sabemos si Orcus va a ser el único tier 1 O si va a estar junto con algún deck Si está junto con algún deck Creo que este va a ser el deck que lo acompañe Pero por lo pronto estoy prediciendo Que Orcus será el único tier 1 O que incluso la gente lo va a poner como tier 0 Pero bueno, yo creo que tier 1 El único tier 1 Para Orcus Sería la mejor explicación Y el siguiente tier 2 Es el deck de los Phantom Knights Con su negador el Requiem Y es que este Después del pequeño nerfeo de la habilidad Perdió una ligera consistencia Pero la realidad es que ya ahora Nada más usan una sola carta Que no pueden regresar con la habilidad Que preferirían O sea, si la sacaran Preferirían regresarla al deck Para luego tirarla con algún otro monstruo al cementerio Y así poder activar su efecto desde el cementerio Pero sí, simplemente perdieron esa opción Simplemente ahora es Casi casi sí o sí empezar con dos monstruos Para poder hacer tu jugada Entonces hay algunos que están poniendo Incluso un poquito más de monstruos Para tener más posibilidades De empezar con dos Y bueno, yo sé que este deck En Duelings Meta Por ejemplo, está como tier 1 Pero viendo los datos Parece ser que ya la gente No lo está usando tanto Digo, esto puede ser porque tal vez En algunos torneos Está prohibido usar este deck Debido a la habilidad Pero creo que la mayoría Lo que hace es simplemente decir Ey, ya no vas a poder cambiar Tus cartas de caballero fantasma Sin los Al menos que ya esté la habilidad puesta Que ya hayan cambiado la habilidad Entonces sí No creo que sea un factor Pero incluso Este deck se vería Como tier 3 Si no fuera por ese detallito de la habilidad Pero lo estoy dejando como tier 2 De todas maneras Porque estoy seguro que sí Se va a seguir viendo mucho Y ahora nos pasamos Al tier 3 El tier 3 Es puramente Dex péndulos Y este primer deck El de las Golfacordes Ha demostrado Muy buena Jugabilidad Por cierto No está terminado mi deck Tendría que ser Tres copias de esta Ya que es la buscadora Pero bueno Y es que este deck Incluso Se ha posicionado Como tercer O cuarto lugar Dentro de los decks Más usados En el competitivo Así que incluso Este podría subir A ser tier 2 Pero debido a las diferentes cartas Que hay para contrarrestar péndulos Pues lo dejo como tier 3 todavía Pero sí Un muy buen deck Que el deck principal Sale puramente De una mini caja Y por último Tenemos El regreso De los DDDDs Ahora que Liberaron un poco De sus cartas Ahora que ya pueden usar Un poco más De buscadores Ya su consistencia Ha aumentado Muy bien Y ya vuelven a ser Parte de la tier list Y es que se pueden Quitar muchas cosas Y pueden dejar Espacios para sus Staples Como Libro de la luna Como la lancea Para contrarrestar Orkust Entre otras cosas Además que también Su facilidad para hacer Exit 8 Ahora con la incorporación De Dingirsu Tienen otra Muy buena opción Y bueno Esa es La tier list Por supuesto Hay varios decks Que también Se pueden considerar Decentes Como Dark Magician Pero debido a que Los datos no muestran Tantos decks Pues no lo estamos Considerando dentro Pero bueno Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Cuáles creen que son Los mejores decks Del momento Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejar el like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!